¿Qué es el reencuentro de la actividad? Lo que nos gusta y nos encanta. Lo de sacar notas de prensa es algo obligado, necesario, no paramos, pero desde luego lo que nos gusta es vernos las caras, estar juntos y una manera de informar como mucho más cercana. Y además yo creo que es muy importante a la hora de intentar algo de movilización. Porque lo de las notas de prensa y las redes sociales, yo cada vez, sobre todo con el tema de las redes sociales, cada vez estoy como más cansado. Cada vez me doy cuenta de que no deja de ser una herramienta del sistema, de las grandes corporaciones, de las empresas. Y ahí estamos todos con que si Facebook, Twitter, Instagram, no sé. Y parece como que todo se cuece ahí y a la vez nada se cuece ahí. O sea, yo creo que la verdadera batalla, no sé si ya voy teniendo algún añico por esto, la verdadera batalla se debe dar en la calle y, bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos además con uno de los temas que más nos preocupa y más nos ocupa a ecologistas en Acción de la Ribera, que es la locura en la que estamos, cómo se están implantando los grandes parques eólicos y solares, no solo en Navarra, sino en todo el Estado. Puede ser que sea necesario algún gran parque solar eólico, pero lo que es totalmente equivocado es basar nuestro modelo de producción solamente en grandes parques, sean de lo que sea, en centrales nucleares, en centrales de ciclo combinado, en grandes parques eólicos y solares. Porque aquí es que sí, se dice que lo importante sería disminuir el consumo, apostar por el ahorro, por la eficiencia, pero realmente, luego a la hora de la verdad, nada de nada. O sea, aquí lo único que se hace es aumentar y aumentar y aumentar cada vez más la potencia instalada y aumentar y aumentar cada vez más los proyectos insostenibles devoradores de energía. O sea, ¿alguien se cree verdaderamente que el tren de alta velocidad, por poner un ejemplo, se va a poder alimentar con aerogeneradores, con un gran parque eólico o con un gran parque solar? O sea, ¿qué pasará cuando no haya viento o esté nublado y no haya sol? O sea, el tren en vez de ir a 300, irá a 120, se parará. Lo mismo pasa con todos los consumos, pues no sé, a nivel industrial, a nivel doméstico, ¿no? O sea, realmente no se está apostando por un decrecimiento ordenado, que es precisamente lo que no le interesa al sistema. Esto es un disparate, ¿no? Cómo se está implantando, además, sin ningún criterio a priori. O sea, porque podríamos decir, bueno, ¿dónde queremos instalarlos y dónde no? Bueno, ¿qué va? Aquí son las empresas las que están diciendo, bueno, nos hemos repartido una barra, hemos hecho unas cuadrículas y yo quiero aquí, 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 aquí. Da igual lo que haya. Da igual que haya cerca un río, da igual que haya al lado de una zona esteparia importante, de un parque natural como Bardenas. Da igual, o sea, mientras no toque una zona protegida, cosa que al menos en Navarra no está sucediendo, en otras comunidades también se están metiendo en zonas de la red natural, en 2000, en Navarra de momento no, pero, claro, están rodeando muchas veces zonas de altísimo valor o directamente protegidas a nivel europeo como es el parque natural de Bardenas, ¿no? Entonces, bueno, hoy hemos traído, para que nos hable de todo este disparate y un poco, pues, todo su trabajo, hemos traído a José Antonio Pinzolas, es miembro de la Asociación Naturalista de Aragón, ANSAR, son incansables, son infatigables, son todo un ejemplo, de verdad, José Antonio, para todos nosotros. Yo ya sé que a ti, los paseos y el disfrutar del campo, te gustaría hacerlo, pues, lejos de esos polígonos energéticos, de esos polígonos eólicos y solares. Pero tu amor por la naturaleza y por tu defensa de la biodiversidad, pues, te ha llevado a que tus paseos naturalísticos sean precisamente por debajo de esos monstruos de 160, de 200 metros, ¿no? Entonces, José Antonio nos va a mostrar, a decir, pues, cómo es el trabajo que ellos están realizando de denuncia en Aragón, incansable, van por los parques eólicos y solares, pues, denunciando todas las aficiones a la biodiversidad. Y, en concreto, el hilo conductor de todo esto es, bueno, Aragón y Navarra somos territorios vecinos, pero que tenemos muchas cosas en común. De hecho, la biodiversidad, las aves, no entienden de mugas o de fronteras, ¿no? Y ahí está el caso de Bardenas, que, bueno, va a ser terriblemente afectado por la... A día de hoy está proyectado que en las cinco villas y en la Bardena Aragonesa se puedan instalar 475 aerogeneradores de última generación. ¿Qué supone? Luego eso lo veremos en la foto. Eso, en un territorio virgen de grandes infraestructuras, de grandes tendidos eléctricos, por supuesto que con muy pocos polígonos eólicos. El primero y más dañino se puede decir que es este de Valdejasa, de la Sierra de Luna, bueno, que nos puede decir un poco lo mal que se están haciendo las cosas también en Aragón, ¿no? O sea, situado en donde hay un dormidero de Alimoches, el antiguo dormidero que estaba en Bardenas, y que, bueno, por diferentes motivos, no se sabe a la ciencia cierta, pero se puede sospechar, cambió a esa zona, pues bueno, ahora va y le instalan un parque eólico de megaparque, pues puede tener unas afecciones terribles, ¿no? Entonces lo que se nos viene encima, en concreto a nosotros, es estos 475 aerogeneradores que van a afectar de manera terrible a la biodiversidad, a la bifauna de Bardenas, porque los Alimoches van y vienen, los buitres van y vienen, las águilas reales, lo estamos viendo, van y vienen. Entonces, ¿de qué sirve tener una zona protegida, en este caso ya a nivel europeo, que es zona C, tener una zona protegida, si alrededor la estamos machacando? Bueno, ya no es lo que está proyectado, es lo que tenemos ahora, que es lo que nos anima a pensar que esto va a ser un auténtico crimen, ¿no? O sea, al sur de Bardenas tenemos dos de los parques eólicos con más mortandad de toda Navarra, que son el parque eólico de Cabal y uno de los parques de Cabanillas. Cabanillas. En el parque eólico de Cabal, ahora no tenemos datos fehacientes, pero los datos rigurosos que solicitamos hace unos meses al gobierno de Navarra, alertaron unos datos terribles, donde ha llegado a morir, en cada tres días, un buitre. Cada tres días, un buitre en el parque eólico de Cabal. Ya lo avisamos, bueno, no solamente nosotros, algún colectivo más también lo dijo, ¿no? Es decir, por favor, no, Cabal, no. Pues bueno, ahí estaban ayuntamientos como Arguedas o Baltierra, cuando les quitaron alguna de sus fáseres o a uno de los aerogeneradores, reclamaron, alegaron que por favor que no les quitaran esos aerogeneradores, que ahí se les iba unas pérricas a ver, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no?, en esta querida tierra nuestra llamada Navarra, ¿no? Bueno, ¿cómo tratamos a nuestro territorio? ¿Lo tratamos bien? ¿Lo tratamos mal? ¿O solamente es, bueno, una idea, ¿no?, de decir, yo soy Navarro, yo defiendo Navarra? Bueno, pues se ve, se ve, que a lo mejor esos que defienden Navarra, luego realmente no la defienden y dicen, no, 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 es que esto es progreso. Ya, progreso, pero progreso no es cargarte el territorio y cargarte el futuro, cargarte la biodiversidad, cargarte el paisaje, ¿no?, de esta manera, ¿no? Entonces, yo siento y miro con muchísima envidia, pues plataformas vecinales, sociales, que están surgiendo en otros territorios de Navarra o en otros sitios, como por ejemplo Teruel, o en la cordillera cantábrica, donde se han organizado, y hay, no sé, ha habido como un caldo, ¿no?, como de cultivo que ha hecho eso posible, ¿no? Aquí en Navarra, esto solo está siendo posible en pocas zonas, ¿no?, en el Perdón, en Urbasa, en el Norte de Navarra, en el Bactán, pero aquí en la Ribera, ¿cómo vamos a, si quiera plantear algo? ¿Quiénes vamos? ¿Los de siempre, cuatro y el de la guitarra? Si son los propios ayuntamientos los que están promoviendo esto, ¿no?, aplaudiendo con las orejas, poniendo la alfombra roja a las empresas, y luego, además, alegando en contra del gobierno de Navarra, porque les ha quitado un aerogenerador o una fase de un parque eólico, como fue el de Cabar, ¿no? Cabar, el parque eólico más dañino de Navarra. Bardenas está ya rodeado en Navarra. Está el parque eólico de Caparroso, el parque eólico de Cabar, como digo, que iba a ser en un principio más grande, luego están dos en Cabanillas, Fustigliano, ¿vale? Y luego, en la zona aragonesa, tiene uno en Teuste, lindando prácticamente con el parque natural, y ahora toda esta locura que se viene encima, que es como un gran monstruo ya a decir, venga, ya esto se lo acabó, ¿sé? Desde luego que el camino que está cogiendo Aragón es un camino salvaje, brutal, el mismo recorrido que nosotros en Navarra hemos realizado durante más de 20 años, en una implantación más o menos pausada, ellos lo quieren hacer en 5 años, y es una auténtica burrada. Con lo que tenemos instalado en Navarra, con lo que se está planteando, Navarra ya sería excedentaria de la producción. Pero es que a día de hoy, corrígeme, José Antonio, Aragón ya es excedentaria de electricidad, y quiere multiplicar muchísimo la producción también. Entonces, ¿esto a quién beneficia? A los de siempre. A los de siempre, pero ¿quiénes son los de siempre? Las grandes empresas y los ayuntamientos en menor medida. ¿Y a quién perjudica? A los consumidores, porque no se está optando por un decrecimiento en los consumos, por una producción para autoconsumo principalmente, que abarataría nuestras facturas, y sobre todo está perjudicando a quienes no tienen voz, que es a la biodiversidad, al paisaje, al territorio. Y a los agricultores. También está perjudicando a los agricultores. Pero... Les están quitando la tierra, ¿eh? Sí, sí, sí. En Tudela, es curioso, es curioso, en Tudela hay bastante trabajo de los agricultores en contra de este tipo de instalaciones. Pero no por los propios parques eólicos o solares, sino sobre todo por las líneas de evacuación. Porque, claro, de momento, como los parques eólicos y solares se están poniendo en tierras de poco rendimiento, o en tierras, pues no hay mucha producción agrícola. Lo que les jode es que les pongan en mitad de una parcerica que acaban de comprar porque quieren unir varias, que les pongan una o dos torres. Eso es lo que les preocupa. Sé que para los agricultores, y desde luego esto es un problema, ¿no? Ahora, Gobierno de Navarra, vamos a ver con qué criterios va a actuar ante el semejante aluvión de proyectos eólicos y solares que tenemos en Navarra. Vamos desde el comienzo del año pasado por aproximadamente 110 proyectos eólicos y solares de grandes dimensiones. Está empezando a resolver de manera desfavorable alguno de ellos. Dos de los más grandes parques solares en Navarra estaban en Riva Forada y en Abritas. Y porque estaban en el regadío, los han eliminado. Es cierto que es una zona que estaba muy cerca del LIC, nosotros alegamos, nos alegramos de que esto se haya denegado. Vamos a ver poco a poco cómo va resolviendo el Gobierno de Navarra, pero la tarea que tienen va a ser ingente. Porque si a nosotros nos han tenido machacados durante meses, estamos machacados durante meses, prácticamente sin vacaciones de verano, llevándonos el portátil a las vacaciones, tratando de coger cobertura para poder hablar entre nosotros. O sea, esto ha sido increíble. Pues el Gobierno de Navarra tampoco tiene gente para resolver todo esto. Vamos a ver cómo lo resuelven. Me imagino que en Aragón pasará lo mismo. Bueno, no me enrollo mucho. Simplemente deciros que, además, se me olvidaba de los parques eólicos, están también las líneas de evacuación. A día de hoy, hay siete líneas de evacuación que van a pasar de Aragón a Navarra. Y cuatro que lo van a hacer por el norte de las Bardenas y van a venir hasta Tudela. O sea, van a venir desde la zona de Pinsoro, digo, de Pinsoro, de Biota o un castillo, dos van a venir hasta Tudela. Y otras dos van a ir, una hasta Olite y otra hasta Pamplona. ¿Vale? Eso es una aberración. Estamos hablando de líneas de evacuación que la más pequeña tiene 61 kilómetros. Pero hay otras que tienen 267 kilómetros que van desde Aragón para en Pamplona y van hasta Álava, hasta Victoria. Luego, hay tres que pasan por la Ribera. También una de grandes de muy larga distancia, de muy alta tensión, que también está promovida por Forestalia. O sea, esto es una locura. Esto es una locura, ¿no? Entonces, bueno, yo os dejo con José Antonio que nos va a explicar cuál es su trabajo en Aragón, cómo están haciendo frente a esta terrible avalancha. Y bueno, pues, la Bardena está en peligro, los territorios de Navarra y Aragón están en peligro, la biodiversidad, como dice José Antonio Donázar, nuestro último Premio de Medio Ambiente de Ecologistas en Nación Navarra, la biodiversidad sufre, con los grandes parques eólicos y solares todos los días. No es una afección futura que pueda venir por el cambio climático. O sea, muchas veces se nos dice no, 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 es que esta es la salida. Y como dice José Antonio Martínez el naturalista, que lo tenemos aquí, una frase que no se me olvida de decir, es que nos están pidiendo que salgamos de las llamas para caer en las brasas. Entonces, esta es la disyuntiva, ¿no? O sea, nosotros lo tenemos muy claro hace tiempo y decimos alto y claro renovables, sí, pero no así. Renovables, sí, pero no así. No es el modelo que queremos. Gracias por venir, me gusta mucho ver la sala así con gente. Venga. Hola, buenas tardes. Bueno, primero quiero que veáis, porque luego saldrá, pero mejor vemos lo primero, que es una noticia que salió cuando, antes de montar el parque eólico justo al lado del dormidero. Ansar y amigos de la Tierra denuncian que el parque eólico que se construye en la Sierra de Luna, en las cinco villas, pone en peligro el mayor dormidero de animoches de todo Aragón y Navarra, un espacio único en el Valle del Ebro que acoge cada día a un centenar de alimoches y otras especies como el buitre y el nado. ¿Cuál es el pirento? Se quiten dos de los trece aerogeneradores que están a escasos metros de esas aves. Bueno, esta noticia salió, no sabemos por qué, pero sabemos que luego les dieron un toque desde el gobierno, porque nunca más han sacado nada de lo que le mandábamos nosotros, notas de prensa, artículos, no sacaron nada y decíamos tres de los José Antonios, que somos muchos José Antonios, que no sé por qué, José Antonio es de Amigos de la Tierra y no soy gasa. Y decía, qué raro que hayan sacado esta noticia en la televisión del gobierno. Digo, sí, a mí también me ha extrañado. No volvieron a sacar nada más, fijaros. Os lo pongo porque es una cosa muy curiosa. Bueno, a lo que íbamos os voy a contar un poquito lo que hacemos mi mujer y yo. María y yo son los que estamos haciendo el seguimiento de estos bolitos. Y fue porque, bueno, ya os lo íbamos contando, pero primero lo que decía Eduardo. Ah, que me separe un poquito. ¿Así me oís pie? ¿Sí? Bueno, las bárdenas, como ha dicho Murina Eduardo, es una isla, pero los bichos salen de esa isla. Como decía muy bien, las mugas, las fronteras, los bichos no tienen fronteras, ni tienen, ellos van volando. ¿Y qué quiere decir? ¿Que los bichos que viven en Navarra no salen de allí? Pues claro que salen. Y se pasan por Valareña, por Pinsor, hacia el GH, al vertedero de residuos, hacia... Se mueven por todos los sitios. Fijaros, yo os he puesto un poco una pincelada de lo que hay allí. Yo los he visto todos. Se está viendo cada vez más buitre negro. Ya sabéis que ya hay una cita de cría de buitre negro en Aragón. Porque Grefa estuvo haciendo reintroducciones en Erida, bueno, pues ya se ha estabilizado alguna pareja y está criando. Con lo cual, una especie que está en peligro, bueno, pues puede acabar como las águilas, como los alimones partidos en dos por los molinos. ¿Vale? Entonces, esto es lo más o menos lo que podemos ver por las barrias tranquilamente. ¿Vale? Unas son sedentarias, otras vienen de paso, otras pues vienen a criar en primavera, pero todo esto podéis ver en toda esa zona. Las grullas, por aquí veis grullas, ¿verdad? Bueno, pues fijaros, cuando montaron el parque que seguimos María y yo, nos vino a preguntar la empresa, fíjate, se supone que han hecho un estudio de fauna, oye, las grullas pasan volando por aquí, y le dice María, sí, por el medio de los molinos, y hace así, ¿qué estudio hicisteis vosotros? ¿no lo visteis? Bueno, pues estos dos rulleros que están en la loteta, el año pasado albergó más de 4.000 grullas, fijaros, que todos los días salían de la loteta, cruzaban los molinos, unas veces por el medio, otras veces se ladeaban, y se iban a comer hacia ejea de los caballeros, todos los días, bueno, fijaros, pasan por encima de mi casa, cuando salía hacia aquí, justo cuando salía, hostia, han pasado, yo no sé, había unas 300 bichos en bandos que ya iban a dormir a la loteta, este viernes hay censo de brullas, no sé si alguno vais a hacer, ya me toca estar a la loteta, contaré a ver cuántas hay, bueno, pues eso, hacen todos los días las grullas, y yo digo, alguna ha caído ya, cuidado, pero sí que es verdad, debo decirlo, que las grullas son muy listas, nosotros las hemos visto, porque los molinos que vigilamos están al lado de casa, por desgracia para la empresa, ¿vale? Fíjense que muchas veces María se va a pasear con el perro a los molinos, entonces me llama, José Antonio, que hay un millano real ya muerto aquí, o sea, es continuo, continuo, ¿vale? Bueno, pues las mullas pasan por allí, y otra cosa muy grave, que la comentó también Eduardo, las aves esteparias, porque es que es verdad que nosotros estamos vigilando mal los molinos, porque las placas solares, pues no nos da la vida, lo primero, y sí que es verdad que yo creo que no causan tanta mortandad como los molinos, sí que es verdad que lo que causan es quitar espacio para las aves, las aves esteparias, necesitan espacio, claro, si tú con las pocas que hay les quitas 1300 hectáreas todas llenas de placas solares, allí no van, entonces cada vez estamos apotando más el territorio, mira, hace poquito me encontré un amigo que estaba haciendo un estudio que hay especies de aves que evitan volar por encima de las placas solares, entonces me comentó, sí, me ha contratado la empresa, entonces se ponía allí al lado de las placas y los bichos se los veía volar y veía exactamente que hacían los bichos así y no pasaban por encima, entonces me decía las grandes no pasan, las reales tampoco las evitan, los agriluchos, no sé qué, pasan por encima, fijaros que diferencia de especies, hay algunas que las evitan por lo que sea, pero hay otras que no les da miedo y cruzan por encima, bueno, pues las placas solares es un problema porque lo que hacen es ocupar territorio, bueno, este es el panorama a lo que nos vamos a ver en poco tiempo si no se quita alguno, mirad, el que a los caballeros ha habido donde está, ¿verdad? Las barreras que dice donde está, ¿verdad? Fijaros la cantidad de molinos y no están todos los que quieren implantar en la zona de las cinco villas, esto es una aberración y que no me digan que no quedara más que este remedio, que hay otros muchos pero no se hacen y como decía muy bien Eduardo, como las empresas o los fondos de inversión han visto que es un chollo nunca se han dedicado a la energía pero se están metiendo entonces tenemos clientes de la inversión o fondos buitres de estos que han visto el negocio y se han metido en el tema de las energías renovables y yo creo que más en España porque se les han abierto las puertas tienen manga blanca o sea, manga ancha para todo no tienen ningún problema bueno, esto es una de las líneas que me mandó ayer Eduardo de las que quieren poner fijaros, esta tiene 63,36 kilómetros he buscado porque ya sabéis que el transporte de la energía se pierde un porcentaje en la línea ¿vale? por el roce yo leí por el roce de no sé qué según la ley no sé qué bueno, pues cuanto más larga es la línea más cantidad de energía se pierde entonces, claro, pues si un atendido de 200 kilómetros fijaros lo que se va a perder por el camino con lo cual pues al final es que bueno, además una cosa muy importante la ministra la ministra ya dijo que que veía una aberración el crear un mega complejo de energía aquí y llevar la energía a un montón de kilómetros no tiene sentido ¿vale? y esto es esta o se quiere hacer esperemos que no que no lo consienta ¿no? pero se quiere hacer otra línea así que está aquí arriba fijaros, 267 kilómetros con el peligro de mortalidad también de afección al paisaje de lo que decías de los agricultores que ponen las torres otra esa tiene 220 kilómetros o sea como decía muy bien van hasta Vitoria pero vamos a ver pues no pueden hacer ni siquiera algo y que se cree en su propia energía porque tienen que atravesar todos esos cientos de kilómetros o sea esto simplemente es esto ¿no? el medio ambiente no les importa por mucho que mirar ellos en los estudios alegan el cambio climático es un peligro para la humanidad y no sé qué todo así pero si no les importa nada no les importa nada lo único que les importa es el bolsillo la mortalidad la afección a agricultores al paisaje eso no les importa nada si no no harían lo que están haciendo otra línea que está me parece que hemos alegado ya porque me suenan los parques de Cari Caori fijaros que no me es más raro claro a la serie se acaba el nombre de los parques y al mirar ponen nombres que no entienden 100 kilómetros de líneas y esto fijaros no solo las barrenas están en peligro alguien conoce la sierra de Alcubierre está en Monegros mirad lo que está proyectado una parte o sea lo mismo creada alrededor de Monegros entonces el parque nacional para cuando vamos a ver no interesa vamos a ver como vas a hacer un parque nacional con lo que se nos viene encima con las placas no interesa entonces va la autoridad todo lo que puedan y luego si queda algo pues que dirán vamos ahora a hacer el parque nacional no interesa hacer un parque nacional de Monegros no interesa entonces eso es así de claro para los que no sepan lo que es la sierra de Alcubierre para que se haga una idea la gente de aquí es decir que es lo más parecido aquí a la barbena negra muy bien esta negra si el ecosistema es parecido desde el filo de Adelco incluso a la de Pensum si la águila real eso sea un poco la verdad si, mirad muy bien la vegetación es un sí sí, muy bien muy bien esa puntualización bueno y ahora os cuento yo me he puesto él así una vez porque no sé qué pasará sí que es verdad que sepamos nosotros de momento no muerto no no le hemos hecho cuidado que sepamos porque con la investigación que hacemos mi mujer y yo la verdad es que las empresas ocultan muchas cosas muchas entonces yo no sé cómo eran los estudios ni el asedimiento porque realmente lo que hemos visto nosotros es que la cantidad de mortalidad que hace que cuentan ellas ellos no es la misma que contamos nosotros entonces algo falla ¿vale? a ver bueno el dormidero ya sabéis que el dormidero es porque se concentran un montón de visos a dormir puede ser de neonaz en este caso el de alimoches que es una especie que está en peligro fíjate está en peligro y allí yo he visto he contabilizado más de 100 alimoches hace varios años una vez que yo colaboro mucho con José con Donazar y entonces yo voy muchas veces hacia Egea a leer a Díaz de Alimoche al vertedero y siempre lo tengo muy presente mandando la información entonces él me dijo pues Antonio pues el dormidero más o menos está ubicado sobre esta zona pero se mueve mucho entonces es la primera vez que lo vi hace bastantes años y contabilice más de 100 ejemplares una maravilla ahora no hay tantos ¿eh? porque me imagino que han disminuido bueno ¿por qué se concentra? porque hay comida cerca está el vertedero de residuos urbanos de Egea de los Caballeros y el muladar de Tauste entonces ¿qué pasa? como hay comida cerca y es una zona tranquila van allí pues a descansar luego salen todos a comer que muchos se van por el resto del espacio y otros van muchos al muladar y otros también al vertedero es así ¿vale? el vertedero tiene los días cortados con lo cual no sabemos qué pasará cuando les aparezca el vertedero de residuos de momento la rampia otra vez se va a mantener este año bueno mira en los años 90 Ansar mantenía puntos de comida para los bueno para la única pareja que quedaba de alimoches en la Sierra del Cubierre María y yo ahí estábamos echábamos comida pollos y entonces fijaros si María está colocando unas anillas ¿conocéis a Pepe Tella? José Luis Tella bueno pues Pepe Tella me comentó José Antonio ponerles anillas en las patas de los pollos porque luego las rapatas que vayan a comer cogen y se van y luego los dejan en los nidos así sabremos qué bichos van a comer aquí bueno me dijo una vez ¿sabes que ha aparecido una de vuestras anillas a más de 100 kilómetros en un nido de Milano negro? digo más de 100 kilómetros o sea el bicho ir de ser 100 kilómetros a comer para comer al punto de alimentación que hicimos nosotros fijaros en esta vez concentramos un pequeño dormidero de al menos 15 ejemplares de alimoche gracias a esta puerta de comida mirad había tres tres parejas solo quedaba una y esa se ha mantenido ahora durante los años ese todavía se mantiene bueno cuando descubrimos lo que estaba pasando lo del dormidero de alimoches estaba así la cosa ¿vale? había un agujero en la tierra solamente y en otro sí que habían colocado una cimentación o sea todavía estábamos a tiempo para evitar que colocarán por lo menos los dos molinos que estaban uno está creo que a unos 650 metros del dormidero fijaros justo detrás y él estaba un poco más alejado bueno dimos aviso a Linaga a todo el mundo oye pero ¿nos habéis dado cuenta que ahí está el dormidero más importante de Aragón de toda la zona? nadie sabía nada ¿pero cómo que? pero ¿vosotros os dais cuenta que un gobierno de Aragón nadie sepa que ahí está el dormidero más importante de toda la provincia? eso es imposible bueno le decimos bueno pues ya lo sabéis hacer algo bueno pues el Linaga dijo que no que no iba a hacer nada fijaros ya sabemos que el Linaga puede actuar de oficio cuando el estudio de fauna resulta que no ha visto que ahí está un núcleo importante de bichos puede actuar de fiel y decir eh quieto parado vamos a evitar montar ahí los bolinos y vamos a hacerlos bueno que los pongan en el trozo si quieren vale no hizo nada lo mismo que dijo dice bueno le obligaremos a la empresa que ponga disuasores en los bolinos para evitar que moran los bichos vale con eso ya ya está vale bueno mientras tanto imaginaros no las máquinas avanzaban fijaros eso son zanjas para meter los cables no estaban ni las zanjas cuando nosotros lo descubrimos no había ni zanjas o sea podían haber dicho bueno paramos y recapitulamos para ver nada y yo cada vez que iba veía la máquina cada vez más cerca más deudor claro como vayamos y monten los bolinos ya no podemos hacer nada porque los bolinos si los montan no los quitan eso tenerlo claro bueno cuando mantuvimos las conversaciones con el Inaga dijo que no que ellos no que no iban a hacer nada que bueno ganarían esto ganar la empresa que pusieran los disuasores y ya está entonces nosotros le dijimos bueno pues nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer y fue los medios de empresa que ayudan mucho la verdad es que sí se volvieron fijaros es la noticia de televisión que habéis visto al principio salió en el en público en Araín Fuenker Gurel también lo sacó Ecologistas de Nación Huéscar o sea fue tremendo inclusive se buscó pues en la Xange URG que todos conocemos y logramos hasta 60.000 firmas que luego las presentamos al gobierno de Aragón y hicimos pues eso un acto simbólico con un montón de cajas de hojas no llenas con la firma pero como sabíamos que era 60 pues más o menos calculamos las cajas que eran entonces bueno eso también sale en los medios pero más ya no podíamos hacer bueno y SEO yo siento decir pero SEO yo soy socio de SEO cuidado hizo el estudio de Fauna SEO fijaros hizo el estudio de Fauna SEO y como es que SEO no sabía que estaba ahí el dorminero sigue luego investigando porque esto es una labor detectivesca luego me enteré que le habían encargado el estudio a Naturique no sé si lo conocéis la empresa Naturique si lo conocéis bueno yo hablé con un tal lanchón y me dijo pues Antonio yo he hecho el estudio pero cuando yo fui a hacer el estudio los alimoches no había yo fui en invierno y entonces alimoches solo hay es verdad los alimoches van en febrero a finales de febrero y se van en septiembre es cierto claro entonces aquí ya algo no encajaba SEO no sé aquí hay una cosa que no entiendo pero eso es así mirad lo que dice la página de SEO se prevé instalar varios parques eólicos en el entorno de Sierra de Luna una zona de alta presencia de aves y donde se ha confirmado recientemente la presencia de un dormidero de alimoches ¿recientemente? monografía de SEO de 1990 pero ahora que no se ve ¿qué pone abajo? importante dormidero de alimoches SEO desde 1990 ya conocí el dormidero de alimoches y te dice hostia entonces no ¿cómo es posible que no leen ni sus propias monografías? por eso es las asociaciones ecologistas o conservacionistas que hacen estudios para empresas es delicado porque están en un doble filo es un doble rasero porque si lo hacen mal fijaros que responsabilidad entonces bueno pues y eso yo se lo he criticado a SEO y muchos socios de SEO se lo han criticado bueno el dispositivo y nada dice o le voy a obligar a la empresa que pongan el dispositivo anticolesión ¿vale? nada más empezar a funcionar cae el primer millano negro con dispositivo con las palas pintadas con todo pero bueno ¿y qué entiendes? ¿para qué vale este dispositivo? hablas con con David Serrano con Don Azar hablas con y dice con Antonio no vale porque tienen fallos y luego pueden detectarlo pueden no detectarlo el sol los reflejos y luego también se acostumbran fijaros el sonido emite un sonido hay unas cámaras enfocando hacia arriba y cuando detecta que se aproxima un buit que sea empieza a hacer unos sonidos pero no es horribles y dice esto es la paz del campo dios mío no ruidos y el bicho vamos a pensar al principio pues puede resultar un poco me voy pero luego todos los días que pasa por allí va a ser lo de siempre y no hace ni puñetero caso y yo vamos es que nos hemos visto María y yo volar entre medio que decíamos ahí hay hay es que le va es vamos allí igual que en el parque este caerán todos los días porque es que volen entre los molinos es que es así bueno pues para eso vale el dispositivo para gastarse un montón de dinero y para nada cuando cayó el primer Milano Negro yo la verdad es que no me cortó un pelo llame a la empresa, a Datavid que se llama Datavid y le digo, oiga, mire, es que su dispositivo ha matado ya un Milano Negro en el parque Monlora 3 no sé, querría saber cómo funciona porque claro, no ha funcionado bueno, me empieza a aplicar, no sé qué claro, es que hay varios paquetes según lo que contraté la empresa está detección detección y disuasión y detección, disuasión y parada ah, o sea, ¿se puede deparar? bueno, sí, 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 se contrata, sí y le digo, oye, ¿me podéis decir si aquí está el paquete de parada? y me dice, eso no te lo puedo decir digo, ya me has contestado eso no está contratado entonces si lo detecta, ¿qué viene? ¿qué viene? pero como lo separa lo parte por la mitad, es así ¿por qué? porque ese paquete de parada no le resulta rentable por motor tener que empezar parando el molino continuamente porque volan un montón de bichos no le resulta rentable es así de claro si le obligaran a parar el molino ya ni lo habría puesto fijaros el molino porque no resulta rentable imaginaros el desgaste de la máquina de estar parando continuamente porque cuidado es que está sonando continuamente porque continuamente volan buitres, milanos, de todo es así bueno, pues para eso vale los sistemas yo, bueno, con los de Doñana de momento que sepamos no hay ningún dispositivo que funcione cuidado, a no ser que se pare el molino si se para habría que analizarlo si realmente es efectivo pero mientras no se pare nada bueno, mientras pasaba todo esto justo al lado de nuestra casa nos estaban metiendo dos parques eólicos la Nava y los ciertos que los que seguimos María y yo decíamos joder macho nos han cerrado todo nuestro panorama del Moncayo todo lleno de molinos pero es que todo bueno pues oye no se fijaros yo iba un poco en esto de los molinos como decía Eduardo yo iba a ver al campo a hacer fotos a los bichos a ver y ya está yo no me preocupaba porque bueno pues no era una cosa que y decimos oye a partir de ahora como lo tenemos hablado vamos a hacer un secreto a ver si realmente mueren tantos bichos como dice la gente porque claro nosotros no lo sabemos entonces justo cuando empezaban a moverse los molinos que fue en febrero creo del 1920 María y yo también empezamos a hacer las visitas fijaros aquí es donde vivimos nosotros mirad donde están los molinos la Nava y los cierzos fijaros están cerca de casa con lo cual lo que decía antes María muchas veces me voy a pasar con el perro y se va hasta allí el otro día me llamó José Antonio hay un bicho aquí que no sé cuál es me mató una foto y era un gorrinchillo ¿conocíos gorrinchillo en alguno? bueno pues ahí estaba el pobre animal muerto por supuesto bueno la loteta y aquí otra cosa muy importante está un dormidero de Cernícalo primilla especie que tiene un plan de recuperación del gobierno de Aragón porque está en peligro y está rodeado de molinos rodeado de molinos yo no sé cómo pueden autorizar la cantidad de molinos sabiendo que ahí está un dormidero súper importante nosotros lo censamos y contamos 800 ejemplares allí permíteme un inciso permitidme eso también pasa en Navar o sea se sabe que están sobrevolando o campeando una determinada zona aves como incluso Águila de Bonelli que sean están dentro de un proyecto de recuperación que vale una pasta y se siguen proyectando parques eólicos y solares entonces lo de las grandes rapaces la protección de las aves esteparias es que se queda todo como en un papel luego a la hora de la verdad realmente no se protege si un compañero de trabajo dice es que el papel lo soporta todo vale bueno pues fijaros nuestro campo de acción ahora vais a ver en una página del gobierno de Aragón de industria y energía los molinos y los parques que tenemos al lado de casa ahí pone aquí vivimos nosotros ya veis y vamos nos paseamos por la Mugatres por Aragón por Tinajeros por aquí por allá por todos nos paseamos pues bueno dices como decía pues bueno vamos a intentar demostrar que es una farsa que es todo lo que veamos nosotros somos un notario vamos fotografiamos tomamos datos y denunciamos con escritos al gobierno de Aragón incluso a la Guardia Civil de Serprona sobre todo si es una especie catalogada bueno pues ese es nuestro panorama que tenemos alrededor de nuestra casa fijaros bueno otra cosa importante los datos que se supone que manda la empresa al gobierno de Aragón son informes cuatrimestrales y es de información pública cualquier ciudadano puede solicitarlas al gobierno y que se lo den nosotros las solicitamos ¿sabéis cuánto tardaron en dar un año? cuando la contestación debe ser en un mes pues ¿sabéis por qué? no no interesa me decía David Serrano José Antonio es una información delicada no interesa que os la den bueno pues estaremos dándole hasta que nos la den y yo cada equis tiempo les llamaba oye mira que te llamamos José Antonio empezó a las danzas nada que ya han pasado tres meses cuando pensáis ay es que no sé claro es que yo o sea siempre dando largas es que yo no las tengo solicitadas a otro departamento llamaba el otro departamento oye mira que me manda la dirección general de energía y minas que tú ¿nosotros? no nosotros no espera que hablo con el jefe ah no no nosotros no tiene que ser ellos o sea así ¿por qué? no interesa que tengamos esa información la quieren ocultar claro hasta cierto punto la pueden ocultar cuando después de más de un año seguimos dando la matraca cuidado eso sí hay que seguir dando la matraca eso es de verdad seguir dando la matraca al final ya no les queda más remedio yo creo que por pudor porque dices hostia que llevamos más de un año y que todavía no les hemos dado nada entonces tuvimos acceso a la información de la empresa y aquí fue lo más gordo de todo lo más gordo totales encontrados por la empresa en los tres meses porque empezó a funcionar en febrero de 2020 mirad siete aves y dos murciélagos eso es lo que encontraron la empresa claro pues debe buscar bien la empresa vamos a ver que no sé si está el otro está más abajo bueno el otro está más igual el otro ah bueno aquí está mirad nosotros en la misma temporada de febrero abril encontramos 25 aves ellos siete pero sí tenéis que contar que en el mes de abril ¿qué pasó? que estábamos todos confinados María y yo no podríamos salir de casa para ir a vigilar los molinos con lo cual solo pudimos ir pues dos meses o dos meses y medio si no hubiéramos encontrado mucho más entonces dijimos bueno pues como ha pasado la pandemia pues vamos a pensar en los siguientes informes cuatrimestrales a ver si es que ha sido pues toda la pandemia la culpable de la pandemia venga entonces encontramos pues de mayo a agosto bueno nosotros sí que veíamos que cuando íbamos hostia sobre todo los murciélagos los murciélagos no os podéis imaginar están cayendo como churros van a ser los peor parados de todos porque a veces caen muchas pero es que murciélagos se multiplica entonces cuando íbamos decíamos pero esta gente no recoge los murciélagos tienen la obligación de recoger los cadáveres la obligación nos las cogían y decíamos claro y que hacemos nosotros es que no podemos tocarlos entonces les hacíamos fotografías como os decía antes fotografía coordenadas detalle y lo dejábamos fijaros abajo si veis marcábamos en el suelo fuerte con una especie de señal para que cuando fuéramos la próxima vez dijéramos este ya lo hemos contado si no nos podemos equivocar ¿vale? porque desaparecen en poco las grandes depredadoras de los murciélagos son las hormigas eso me lo dijo Carlos Ibañez del Secebo cuando tú me las omedio digo sí las hormigas es que se lo comen en minutos no os podéis imaginar bueno pues eso es lo que lo que hacíamos marcarlo en el suelo para que nosotros no contarlo dos veces pero ahí se mantenían los bichos nadie los cogía bueno ya de 8 visitas encontraron 15 animales 2 al mes cada 15 días ¿vale? eso es lo que hacen cada 15 días una visita dependiendo de la temporada y aquí los resultados de un año de seguimiento nosotros encontramos 110 pájaros y casi 300 murciélagos la empresa encontró 39 pájaros y 82 murciélagos dices tú ostras y yo decía en plan devolvamiento callo José Antonio deben contratar a gente de la 11 porque esta gente no ve bueno y cuando analizábamos los informes fijaros yo por ejemplo decía anda nosotros hemos ido por ejemplo el 17 de mayo y ellos han ido el 19 pues ha tenido que encontrar lo mismo que nosotros no nosotros por ejemplo contratamos 15 y ellos 7 pero bueno pero es como busca esta gente o sea todo mal todo mal bueno esto lo denunciamos salió en Quercus la ¿cómo se llama? no ahora no me acuerdo el título como era la mentira de lo que es los alimentos de mortalidad ¿vale? una cosa curiosa fijaros ¿veis lo que hay en una pala de molero parada? es un cernícalo que yo digo me cago en pero no tienen miedo los molinos es un posadero ¿sabes? lo que hemos grabado en un vídeo yo solamente he puesto un pantalezo pero lo vimos que estábamos ahí y de repente hacen a cazar claro no me extraña que los cernícalos sean también bichos que están cayendo bastante en los molinos los murciélagos mirad esto en un día y en un molino solo mirad en el 9 de septiembre en el molino de la nava esto en los cierzos y de la nava o sea en un día y tú dices imaginaros al cabo de bueno no me extraña que encontramos casi 300 murciélagos muertos ¿vale? bueno todo esto ah bueno no sé si ha habido Álvaro Camillas bueno es igual Álvaro Camillas es un mozo que trabaja también en parques eólicos es biólogo y ha hecho un estudio con nuestros datos denunciando la gran mortalidad de murciélagos que está habiendo y va a salir ahora en una revista de septiembre ¿vale? próximamente porque él también se quedaba asombrado cuando le decía Álvaro es que pero que me dice esto no puede ser digo y eso es lo que hemos encontrado nosotros no bueno pues eso ¿ves? lo que os decía las empresas tienen obligados de hacer test de permanencia y detectabilidad no sé si sabéis lo que digo bueno os lo digo de permanencia ellos dejan un bicho y lo dejan ahí y ven en cuantos días desaparece eso quiere decir que por ejemplo si cae un gorrión saben que si no van a buscarlo desaparecen dos días o incluso en horas ¿vale? aquí veis un mosquitino y una calantia desaparecen volando porque los zorros se lo saben los zorros ya saben su ruta y van por la ruta de los molinos buscando los bichos que han muerto eso ya se lo conoce nos hemos visto ya varias veces a los zorros por razones que es así y también otros bichos que se comen en los cadáveres son las rapaces laguneros milanos también claro que no son ceos es comida ¿vale? mirad un cernícalo primilla encontrado el 1 de agosto a las 9 y 22 horas el mismo día a las 18 horas esto es lo que quedaba del cernícalo claro dices tú hostia pero se ha desaparecido en horas esto no puede ser y aún más grave mirad este de aquí abajo el mismo día a las 11.46 otro cernícalo primilla dimos aviso a los apenes del gobierno de Aragón oye que hay un en el molino tal no sé qué hay un primilla él se pasó a las 2 de la tarde ya no estaba y dice hostia pero es que desaparecen en horas entonces realmente la mortalidad por eso se dice la mortalidad es mucho mayor que lo que se ve porque si nosotros encontramos imaginaros casi 400 animales muertos en un año que habrá sido igual son 450 o 500 en un año que es una barbaridad eso vais a los estudios de las empresas y no les haces resultados por algo será si claro yo le digo los que encontramos si 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 fijaros una cosa los murciélagos son súper difíciles de encontrar en una plataforma del molino fíjate yo María se concentra más en la zona exterior del campo yo voy a la plataforma y vamos haciendo bandas cada pocos metros banda y encontramos pero en el campo es que si vamos cuando hay matorrales prácticamente imposible si 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 es muy difícil claro muy bien muy difícil si si así es aún más fijaros de vez en cuando nos llegan soplos mirad a ver en este parque que no vigilan pasados un día vamos a un parque y vemos los estudios y los informes de la empresa y pone en tantos meses han muerto dos buitres bueno tú te lo crees no vámonos a mí vamos María tendría hola aquí tenemos la suerte que mi mujer sí que le gustan estas cosas también ves y vamos los dos juntos vale bueno pues vamos y nos encontramos cadáveres de buitres que llevaban ahí ni te digo muertos abandonados digo claro como nadie viene a supervisar los dejan ahí que se pudran y nos encontramos ya los restos cadavéricos o sea los huesos los huesos bueno pues lo denunciamos lo mandamos inscritos al comienzo de Aragón entonces es cuando ellos van y los recogen ten cuidado inclusive diciéndoselo algunos no los han recogido es así nosotros como se dice vulgarmente somos la mosca cojonera ya sabéis bueno otra recogida que vimos al cabo de varios días mirad ves el molino y el foco de la puerta y lo tenían encendido encendido y yo decía pero esta gente yo no sé como es posible claro que atrae la luz los insectos que atrae los insectos los murciélagos pues ya está ya han caído entonces mandamos escritos al comienzo de Aragón y bueno mandó una orden a todos los parques diciendo que las luces de estas que se apagarán vamos que no las dejan encender y la verdad es que sí porque hemos constado que ya no se han vuelto a encender con lo cual nos han hecho caso pero claro fijaros si nadie va a ver que hay por allí esto nadie lo ve nadie lo ve por eso es importante si es posible que si eres algún grupo vosotros para ir a ver si realmente se controla todas estas cosas otra irregularidad mirad según el informe de la empresa control de abandono no se ha observado abandono de cadáveres en el entorno del parque eólico veis lo que hay abajo a la derecha cadáveres de animales en este caso son una finca de reses bravas estaban allí y bueno como podéis ver hay buitres posados y los molinos al lado y la empresa ¿cómo puede decir que no hay cadáveres en el entorno? ¿de dónde se lo ha sacado? si tú vas cada 15 días en 15 días tú no sabes lo que ha ocurrido pues veis eso es mentira ¿cómo que no hay cadáveres? y nos hemos encontrado más incluso de zorros muertos y de ovejas muertas que están allí y la empresa pues no nada claro y lo más grave ya nos tienen fichados se indica que se ha observado la presencia de personal asociado a grupos ecologistas alzada digo hostia ya nos han fichado claro para ello somos la boscada que os decía antes ¿vale? les estamos viendo el plumero que no están haciendo bien las cosas y eso nos gusta claro eso duele ¿vale? lo que os decía el otro parqueólico mirad este no lo encontramos en este estado el 28 de agosto de 2020 todavía está fijaros todavía está a Álvaro Camiñas me dice José Antonio mándame fotografías de la evolución del cadáver tengo fotografías de más de bueno ya no ni se ve está lleno de hierbas no se ven ya los cadáveres o sea que pegueráis que incluso hay cadáveres que no se recogen y cuidado tienen la obligación la empresa de recoger los cadáveres si el APN no puede tienen la obligación de recogerlo y que es porque no lo recoge eso es también muy serio ah bueno y estamos importante hablando con el gobierno de Aragón yo les digo oye vosotros como sabéis que la empresa nos está mintiendo o sea como sabéis que los informes son y me dice José Antonio no lo podemos saber apaga y vamos pues si no sabes si os están mintiendo como sabéis que es real no lo puedes saber fijaros tú o sea que se creen aquí en justicia lo que dice la empresa y ya veis todo lo que estamos viendo nosotros con lo cual menos mal que dentro de la administración del gobierno de Aragón hay gente que tomó interés a raíz de nuestro artículo en Quercus diciendo la falsedad la falsedad de mortalidad que estamos viendo ofrecíamos nuestros datos y nuestras fotografías al gobierno de Aragón para que viera que son reales que eran vamos ciertos nos los pilló oficialmente fui yo de allí 52 gigas de material en fotos toma se los grabó y los comprobaron y fijaros y mandaron un escrito a el Inaga a industria y energía y a biodiversidad diciendo hemos comprobado todos los datos de Ansar y amigos de la tierra y damos fe a fea evidentemente que son ciertos si ustedes quieren comprobarlo tenemos nosotros por si quieren mirarlos hasta aquí y y otra cosa muy importante les decía a estas personas al Inaga industria con los datos de Ansar se está viendo que hay una gran mortalidad de cernícalo primilla claro si el dormidero está allí cuando salen a comer imagínate cuántos mueren ni te digo habría que parar los molinos yo digo hostia parar los molinos se está diciendo que deberían de parar los molinos al menos cuando esté el dormidero de primillas de momento no los han parado pero como decía nosotros somos mosca vale y hemos mandado yo un escrito a industria y energía diciéndoles que han hecho sabiendo que están muriendo especies catalogadas y protegidas en todos los molinos alrededor del dormidero fijaros otros servicios del gobierno de Lagón ya les dice se ha demostrado que ha sido un error el prever que no iba a haber mortalidad de primillas cuando se montaron todos los parques ódicos o sea porque decían va están a tanto no hay peligro no van a morir eso decía no se informes no existía no se informes luego la realidad es otra ¿vale? es otra completamente diferente si es algo compatible ¿no? que dicen si es compatible si fíjanos otra cosa también muy grave cuando la empresa encuentra un cadáver repito tienen la obligación de recogerlo si no se lo llevan pone una etiqueta lo veis que pone ahí comunicado y registrado ¿vale? ya está notificado a la OCA o le dice vale nosotros vamos hostia todavía está aquí vamos al pesiquete todavía está aquí entonces le damos aviso oye que que hay ahí unos bichos que llevan ya ni te digo que nadie los ha recogido bueno llegamos inclusive esto era un villano negro el de abajo cuando llegamos habían labrado encima de él y había prácticamente desaparecido ha desaparecido venga y nos lo han recogido escarbando bueno llevamos un perro que no tiene muy buen olfato pero ayuda cuando huele así bastante nos ayuda entonces marcaba como que había algo entonces empezamos a escarbar María y yo y sacamos los restos del villano negro que nadie los había recogido por supuesto los llevamos al centro de recuperación para que daran constancia de que allí había una especie igual también que si no pues ahí se pudre como otros muchos y nadie dice nada ¿vale? otra cosa muy seria en nuestras vistas que hacemos por diversas zonas en una nave abandonada fijaros paramos y decimos oye vamos a ver si hay algún nido de chova entramos y de repente ostras ¿eso qué es? palpamos tocamos ostras es que son bichos muertos abrimos bueno ahora no me acuerdo en las primeras bolsas no sabemos no me acuerdo la burraca es murciela no recuerdo que los tiene aquí metidos los dejamos otra vez no le decimos nada a ver qué pasa volvemos al cabo de mes y pico ya estaban las mismas bolsas y esta vez con más cantidad de bichos en esta vez fijaros 4 del 6 y 28 de mayo cernicados primillas en época de cría muertos con lo cual ¿qué quiere decir si mueren en la época de cría? que los pollos que había en los nidos es posible que hayan muerto porque si algún padre o incluso los dos mueren los pollos mueren cuidado y eso no se contabiliza cuando se muere un águila calzada o lo que sea si mueren y los pollos que han sido ellos pues eso yo le llamo la mortalidad fantasma que nadie la contabiliza pero eso es así fíjense en pocas semanas en la zona donde vivimos en Nayur murieron tres águiles calzadas tres bueno que habrá sido de los pollos pues ¿quién lo sabe? ahora busca el nido no sé qué pues posiblemente hubiera muerto ya o sea es así bueno pues esto es otra cosa que lo denunciamos a la Guardia Civil fijaros cuando nosotros encontramos especies sensibles catalogadas se prona denuncia y según ellos me han dicho pues Antonio nosotros todo lo que mandáis se lo mandamos al fiscal de Medio Miente por lo menos que tenga constancia de momento nadie ha hecho nada nadie pero como repito si no fuéramos nosotros estas cosas ¿quién se enteraría? nadie todos la vista gorda y no pasa nada otra cosa muy grave los tres de permanencia para saber cuánto dura un bicho a la empresa no se le ocurre otra cosa que poner codornices peladas de estas que ven en la carnicería fijaros donde la ponen justo al lado del molino la rodean con un círculo azul y la dejan allí y yo bueno si vamos para ellos pero esta gente está chalada están metiendo cebos que si viene un milano a comérselo muere porque llega en la aspa y lo mata llamamos al gobierno de Aragón y decimos oye que nos estamos encontrando perdices o sea cordialices abandonadas en medio del molino y me nos dicen retirarlas inmediatamente las cogimos entre cogimos cuatro al menos y habría al menos once y solo encontramos cuatro las cogimos las tiramos a la basura hacemos un escrito y se los mandamos al gobierno de Aragón a un departamento de biodiversidad que ya hablarían ellos con la empresa eso dijeron pasamos hace este año y nos volvemos a encontrar otra vez con un alice así pero tío pero no hablo con la empresa pero otra vez bueno y hablamos con otra persona y entonces me dicen parece ser que Manolo no hablo con la empresa porque no sabe qué empresa es pero yo no te preocupes que les voy a decir que no vuelvan a hacer esto digo hombre es que están incentivando que mueran más bichos esto no puede ser pues lo mismo si no digamos ahí María y yo ¿quién se entera de eso? nadie ¿y tú crees que se entera el gobierno de Aragón? menos todavía o sea queda así bueno y los molinos antiguos vosotros aquí en Andabarra la vigilancia es de por vida toda la vida útil del parque eólico en Aragón no fijaros son cinco años antes eran tres años ahora solo son cinco años dices ah cinco años a partir del cinco ya no ponen más bichos ¿no? y es así bueno pues estamos pasando María y yo por parques eólicos viejos que ya nadie vigila ya nadie se pasa por allí y nos encontramos de todo sobre todo buitres buitres milanos cernícalos primillas que claro como nadie vigila yo digo pero el gobierno de Aragón es un poco tonto ¿no? no sé pues debería de hacer lo que hacéis vosotros por lo menos que la vigilancia sea de por vida que son 20 años de vida útil pues 20 años vigilándolo porque si no ya no queda constancia ya no bueno pues todos estos bichos dimos parte algunos incluso los recogimos nosotros y lo bajamos al centro de recuperación gracias a toda esta presión que ejercemos nosotros el gobierno de Aragón fijaros ha contratado una persona para que vaya haciendo revisión de parques eólicos que eso está muy bien pero una persona fijaros que la cantidad de parques eólicos que hay en Aragón una persona es una gota en el océano pero bueno algo es algo bueno animales vivos nadie sabe qué pasa con los animales vivos nos hemos encontrado un buitre un milano negro una gaviota murciélagos y y no recuerdo bueno un día venía mi mujer con mi hija y se encontraron un buitre andando por ahí ostras un buitre que y entonces viene a casa porque ya veis que estamos al lado o sea que lo bien que ha visto un bicho algo le pasa porque va andando no ha echado bola bueno vamos a a por el buitre lo podemos coger y le falta un trozo de ala ya está ya sabemos lo que es y de repente no sé si fue al día siguiente nos encontramos ahí la fijaros aquí cayó el animal aquí y lo apareció a más de kilómetro y pico y dice hostia este animal cómo es posible que fue iría andando porque bueno no puede volar entonces he calculado pues más de eso es línea recta pero lo puede subir porque hay un vallado esto está esto es la finca de Arrasas Bravas hay un vallado perimetral que no se puede acceder hombre a lo mejor por algún hueco a lo mejor se metió no lo sé el caso es que el animal herido se fue si ese animal no lo encontramos hubiera muerto desangrado con infección lo que sea alejado y se no cuenta nos hemos encontrado como os decía un ratonero ah eso un ratonero que fue el día de navidad fijaros el día de navidad un ratonero vivo y un milano negro también con el arra rota que todavía está en el centro de recuperación me han dicho que no saben si llega la bola y murciélagos es curioso encontramos dos o tres y no fue muy curioso porque vas allí te acercas oye que está vivo y de repente de verdad fue algo pega un salto empieza a volar a volar a volar y se va pues no pues que le ha pasado como es posible o sea no sabemos que le pasó pero salió volando los otros no nosotros ya lo escogimos lo metimos un frasico y lo llevamos al centro de recuperación nos dijeron que estaban deshidratados entonces tenemos una hipótesis María y yo de que ya sabéis que hay dos maneras que dicen que murieron los murciélagos una es por impacto del aspa y otra es por el marotrauma parece ser que dicen que la presión que ejerce el molino es una presión tan baja que le remienta por dentro se le sangran por dentro según Chavide el veterinario del centro de recuperación él nunca ha visto esta mortalidad de sangre nunca ha visto siempre ha visto el impacto del molino y entonces María y yo decimos yo creo claro fijaros nosotros no somos biólogos lo que pasa es que estamos mucho en el campo entonces nosotros decimos a ver si la fuerza del aspa lo que hace a un murciélago es desequilibrarlo porque ya veis que un murciélago pesa gramos claro si un aspa que pasa a 200 kilómetros por hora hace una turbulencia muy grande lo desequilibra y lo tira al suelo el impacto del pobre animal al suelo tiene que ser muy gordo pues se queda herido se queda ahí varios días y entonces muere ya deshidratado porque no puede levantar el vuelo y nosotros nos encontramos muchas veces así intactos pero como si no le pasara nada pero están muertos entonces sospechamos que es eso que caen al suelo sin una turbulencia y que al final pues se mueren porque no pueden alzar el vuelo bueno pues eso los animales ah bueno y un día nos encontramos una gaviota que la vemos que intenta volar que intenta volar que le pasa que le pasa nos vamos acercando a ella y llevaba las dos patas rotas bueno al final el animal pudo levantarle yo creo que le pudo en pánico al vernos logró volar y se fue ¿dónde acabaría? pues en otro sitio y ese no consta en los pases de datos de mortalidad de partes fíjate o sea que también hay bichos vivos que logran sobrevivir y que aparecen muy lejos y eso no cuenta bueno y esta es la última como decía Eduardo nos enfrentamos a un rato muy gordo yo el otro día hablé con con uno de la DGA y me decía es que no queda tiempo es que es que hay que hacerlo es que fijaros y yo decía pero tenemos que pagar esto a cualquier precio no se puede hacer de otra manera el decrecimiento el no sé qué los tejados el instalarlo en zonas degradadas que no valgan no sé algo no podemos pagar a un precio tremendo de que nos estamos cargando todo las mejores zonas no sé yo creo que se puede hacer lo que pasa que es que como no hay ningún tipo de ordenación aquí en Aragón en Aragón tampoco pues allí una cosa muy importante que ha dicho Eduardo fijaros va el promotor y dice pues mira vamos a meter aquí placas solares molinos y le dice uno y gasta es mi tierra me es igual yo aquí lo voy a poner y si te pasa algo te expropiamos y eso está ocurriendo porque lo dicen de utilidad pública y les propien el terreno aunque el tío no quiera poner molinos ni placas es así eso está pasando y eso la gente no lo sabe navarra lo declaran de interés foral ah pues por el parecido que paso tenemos los fuegos si 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 es una amenaza es una amenaza vale bueno pues eso gracias y tenéis que ser moscas cojoneras jolín genial 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 no sé abrimos el turno de preguntas al público por si alguien quiere hacer alguna alguna pregunta o comentó a José Antonio o a mí yo como particular enveneno un cernical o primilla o alguna ave protegida y me meten un puro y entonces se les puede demandar legalmente a las empresas nosotros hemos hecho un escrito contratamos a un abogado para exigirle la responsabilidad medioambiental por dar por posible daño a especies nosotros hemos abierto ese expediente estuvimos un año esperando la contestación del consejero Francisco Lona no contestó cuando faltaba ya poco para a veces nos dice es que falta información falta no sé qué y tarda un año en contestarnos entonces el abogado prepara otro escrito diciéndoles que fíjate y todo esto también gracias a un fiscal que nos dijo os tiene que contestar es que eso es una dejación de funciones ya es así entonces contestamos que exigíamos que se abrida esa responsabilidad medioambiental ¿qué quiere decir? como has dicho tú muy bien si estas empresas están matando especies catalogadas que paguen por la multa es así que sepáis que hay algunas comunidades autónomas que ya lo están haciendo Álvaro me comentó creo recordar que era en Castellón que Endesa ya lleva pagado unos 660.000 euros sin multas ¿qué pasa? están súper preocupados ¿qué podemos hacer? haberlo puesto el molino es así ¿no? eso es una buena medida yo creo para que los futuros parques decirles oiga que todo lo que muere aquí tiene usted de pagarlo porque eso es patrimonio de todos fijaros una cosa en una de las fotos había un buitre anillado ¿vale? ese buitre lo recogieron en Murillo de Gallo creo que con desnutrido estuvo durante un año por ejemplo en el centro de recuperación eso tiene un coste económico ¿verdad? luego lo soltaron y el pobre animal llegó a morir al lado de casa ¿y eso? ¿quién se hace responsable de eso? todo ese gasto que ha habido la empresa debería hacerse cargo cuidado la primera muerte me han dicho bueno la primera muerte por casualidad y es decir bueno ya saben que un molino es una cuchilla en el medio del campo bueno pero la primera muerte bueno pero la segunda se puede considerar como dolo porque ya estaban avisados por ejemplo todo lo que hemos ido denunciando nosotros a la Guardia Civil a la DGA hay que ir a un precedente entonces todas las muertes que se están ocasionando debería de causar algo porque además fijaros el Inaga cuando autoriza los parques dice si se observa que hay una mortalidad excesiva si se observa que no se queda se deberá de cambiar el modelo de eso incluso habla de retirar molinos nunca se ha hecho eso pero eso lo tenemos que conseguir yo creo que eso viendo los resultados viendo pero eso es la presión la presión que puedas ejercer yo creo que eso se conseguirá porque no es justo que como decíais tú muy bien una persona un cazador le pega hace poco mataron a tiros dos mil anos reales multa si pillan al que lo ha hecho y esta gente está matando continuamente alguien tiene que hacerse responsable gracias ¿alguna preguntica más? ¿te gusta que haya una comisión de seguimiento de botanda de los parques auricos constituida? sí sí que hay fijaros a raíz de nuestra presión continua porque no hay que hay que seguir o sea hay que estar como decía Eduardo al final no es que te agotes yo me cabreo yo cuidado y no me no me vengo abajo pero me cabreo mucho y entonces muy bien gracias a nuestra presión se creó una comisión de seguimiento creo que en el Montlora donde dormidió de Arimoches y nos dice el delineada fijaros bueno pues si queréis estar en esa comisión solicitarlo vale vale lo solicitamos ¿sabes lo que nos dijo? que no que no ah vale y entonces nos dicen que podíamos estar en esa comisión que lo solicitemos ¿qué tendrán que ocultar? ¿qué pasa en esa comisión? ¿qué hacen? porque fíjate se supone que en esa comisión analizan ¿no? los datos los informes de las empresas oye mira aquí ha habido hostia esto es mucha mortalidad oye esto ahí lo deben de analizar o a qué van ahora hola amigo ¿qué tal? ¿y quién está en esa comisión? pues yo no lo sé pero estará biodiversidad Inaga me parece que debe estar industria y energía yo no sé si el promotor también estará no lo sé porque como no nos lo han dejado estar no lo sé pero es así muy bien eso y esas comisiones deberían ser por lo menos en todos los parques que está habiendo mucha mortalidad en la nave y los cedros que son los que seguimos María y yo debería de crearse una comisión de investigación una comisión de seguimiento para ver que esto no es normal lo que está pasando claro yo cuando mandan los datos que son ya te digo nosotros no sabemos lo que pasa por ahí y todos nos dicen pero es una barbaridad que habéis encontrado 400 oye es lo que sale aún más os voy a decir que quede entre nosotros y eso burra burra yo avisé al gobierno de Aragón diciéndoles oye la empresa no está cogiendo los murciélagos es que los está dejando aquí son datos que se están perdiendo a partir de ahora nosotros vamos a coger todos los murciélagos que haya y los bajaremos al día siguiente al centro de recuperación no queremos que se pierdan los datos eso se lo dijimos al gobierno de Aragón y lo estamos haciendo los murciélagos solo el resto no no los tocamos por mucho que diga los murciélagos y los cogemos en una bolsa y los bajo bueno cada vez que me ven hombre ya están pizolas seguro que y así bueno y imaginaros bueno allí me tienen ya fichado con la cantidad de murciélagos que hemos bajado ya es así pero es la única manera fijaros de demostrar que se están haciendo las cosas mal mal en Navarra lo de los sedimentos de los parques eólicos no es tan catastrófico como en Aragón vale la normativa es diferente antes en Aragón era el sedimento en los primeros tres años ahora se ha ampliado a los cinco en Navarra es toda la vida útil del parque eólico vale que pasa claro muere una una parte mucho mayor que lo que se que es lo que se ve entonces pues bueno los sedimentos nos consta que nos están haciendo del todo mal incluso hay una cosa muy interesante que os animo a vosotros a pedir en vuestra comunidad ahora está en fase de proyecto el plan de cambio contra el cambio climático en Navarra una de las cosas que se apunta de lo poco interesante que va en ese en ese en ese documento en ese proyecto es que los seguimientos se van a hacer obligatoriamente con perro con perro vale hay gente en Navarra que hace esos seguimientos y los hace con perro y se está demostrando que precisamente con las aves insectívoras y los murciélagos es va muy bien va muy bien entonces se quiere hacer obligatorio entonces yo os animo a que pues bueno este tipo de medidas lo exijáis pero claro son todo medidas que se plantean a posteriori para tratar de de ver donde están los problemas pero es que los problemas ya se podían lo correcto es verlos de manera anticipada entonces que pasa que como los estudios de impacto ambiental o están mal hechos o son incompletos o no sé es un está todo basado sobre una gran mentira entonces esa es gran parte del problema o sea luego ya les podemos poner ojos a los aerogeneradores bocinas o parar el aerogenerador en los parques que por suerte se pueda parar la realización de conteos de desalimentos de la mortandad todo esto es a posteriori o sea el daño ya está en el primer momento en el que van con las con las con las máquinas con los bulldozers y abren pistas tremendas por el territorio porque claro luego hay otra cosa una cosa es la mortandad en parques eólicos pero y que pasa con las extinciones locales de aves esteparias por ejemplo de parques solares o la extinción local de aves esteparias porque han puesto un parque eólico eso no entra dentro de los conteos del seguimiento entonces todo esto es como muy cuestionable José Antonio si la forma está de trabajo ¿tienes constancia de que quede alguna ganga ibérica? nosotros hemos encontrado una muerta no el seguimiento que hacemos María y yo creo que fue en la Nava bueno encontramos los restos creo que me lo comentaste en Egea ah pues esto está al lado de casa y vimos unas plumas que decíamos ostras estas plumas que bonitas pero esto no es la y entonces yo le dije ostras esto es igual alguna ganga algún bicho de esto entonces como tenemos grandes amigos mandamos una foto a Doñana a David a Donazar y Pepe Teja fue el que dijo sí sí es una ganga no sé qué digo ya está ya caímos o sea allí quedaban algunas y aún voy a decir más la zona de la Lorteta era una antigua zona esteparia fabulosa a mí me han dicho que había bandadas de gangas ortegas por aquí esa zona era la mejor de la gonga con diferencia para las gangas y a todos que te voy a decir que monedros y venchichos bandos de dos mil bandas sí 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 a mí me la han contado y fijaros que casualidad y me van a hacer un embalse justo en la zona esteparia por eso preguntaba si queda alguna por alguna ganga sí no hemos visto sí sí que hemos visto no te puedo decir cuantas pero cuando vamos a los molinos porque claro ya sabéis que se parecen mucho a las palomas pero ya más o menos como ya vimos que caía alguna nos fijamos más entonces sí que hemos visto algunas no sé no te puedo decir José Antonio cuantas pero hemos visto sí pero deben quedar pocas bueno alguna preguntita más o levantamos la sesión bueno oye pues nada muchísimas gracias por venir os informo de nuestros próximos actos aprovecho que estáis aquí el primicia todavía no hemos sacado ni la nota de prensa pero el 4 de febrero empezamos con nuestro ciclo de cine de medio ambiente vale hemos estado parados por el confinamiento y por la pandemia pero este año sí teníamos muchísimas ganas de hacer el ciclo de cine de medio ambiente para nosotros es una de las actividades más bonitas y agradables de todo el año y empezamos el 4 de febrero en el en el cine Moncayo con la primera de las películas a las 8 de la tarde entrada gratuita vale un documental con temática medioambiental el segundo la segunda película con temática medioambiental es el día 11 en el cine Moncayo de febrero también vale y luego otra charla sobre la marcha a Glasgow donde se hizo la cumbre del clima a cargo de un compañero nuestro de ecologistas en acción de Zaragoza que estuvo realizando una marcha a pie durante mil kilómetros hasta Glasgow entonces esto será el día 15 de febrero yo os animo a participar en estos actos y bueno pues a estar ahí en la calle peleando contra todas estas locuras gracias gracias